Todas las grandes orquestas utilizan el saxofón. Si me ayudas, te enseñaré cómo es. Solo necesitaremos plastilina negra, amarillo pálido y amarillo fuerte. Empieza con un buen pedazo de plastilina de color amarillo fuerte. Utiliza la palma de tus manos para hacer un cono grueso y alargado. Cuando lo tengas listo, deberás doblar la plastilina en forma de S con la parte más gruesa haciendo la curva más pequeña. Piensa que la forma se parece a la de una pipa. En el extremo más grueso, debes realizar un pequeño agujero con tus dedos y afinar la superficie para que quede muy lisa. Cuando tengas el cuerpo del saxofón preparado, colócale en los laterales unos discos de color amarillo pálido. Estos discos nos servirán para hacer las teclas de viento y los tapones de salida. Sigue utilizando la plastilina amarillo pálido y prepara varios hilos finos de diferentes tamaños. Pégalos verticalmente recorriendo el cuerpo del saxofón. Con un pequeño cono de color negro, haremos la boquilla. Pégala en el borde más estrecho del cuerpo de nuestro instrumento y ya habrás acabado el saxofón. Si quieres, puedes preparar con hilitos de plastilina negra unas cuantas notas musicales.